Está, ya dice cosas. ¿Hay una audiencia de vinculación al proceso? Es hoy, es hoy, en eso estamos. En eso estamos ahorita. ¿Hasta cuándo puede extenderse? No, debe ser hoy, debe ser hoy la vinculación. Si es que hay vinculación. Claro. Están pidiendo vinculación por el Ministerio Público por homicidio y por tentativa de homicidio a su señora y por tentativa de homicidio a los policías. Hablando sobre las supuestas de armas y drogas que se encuentran en la finca, ¿no hay ningún cargo? No hay ningún cargo y no tiene ninguna relación porque la gente del Ministerio Público trata de confundir. ¿Por qué? Porque dice, son la misma finca, pero son dos lugares. Un salón de fiestas y un departamento rentado a unos terceros que no tienen que ver. ¿Verdad? Y trata de que sean la misma historia, pero no, lo de las drogas no tiene nada que ver. ¿Abogado, ya se conoce algo de la autopsia realizada en los tres menores? No, no, eso no. La verdad no le hemos tenido tiempo para verla. ¿Abogado, se le ha querido vincular entonces a Antonio Pelador con este grupo? No, 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 el trato del Ministerio Público no tiene ninguna... No, no tiene ningún argumento, ni siquiera ligero, para vincularlos. Trata, ¿no? Pero no. Ya ahorita que está más adentrado en el tema, al inicio nos decía que era complicado. Ahorita, ¿cómo lo ve ya después de cuatro horas? No, es complicado. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Sí, es complicado, es complicado. ¿Ahorita este proceso ha sido viciado, ha sido malintencionado por el Ministerio Público? Pues no, no, no necesariamente no. Encuentro que es una carpeta de investigación razonablemente bien hecha con algunas cuestiones que no tienen razón de ser, pero tampoco no son determinantes, pero sí son, es atípica. Somos policías, no es cierto, hombre. Cuando entran diciendo que son policías, nunca se identifican, nunca se identifican, pero dicen que sí, muchas veces. Perdón, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Bueno, bueno, bueno.